Muy buenas a todos. Como verán en el vídeo, he decidido abrir una sección de preguntas y respuestas, simplemente porque, estaré de vacaciones durante una o dos semanas. ¿Por qué motivo? Bueno, quiero enfocarme en mejorar el contenido de mi canal, y traer algunas nuevas innovaciones al mismo. Por eso me tomaré un descanso, y en ese descanso, quiero dejar esta sección abierta para responderla cuando vuelva. Cada usuario podrá hacer 5 preguntas en total, si hay alguna repetida, simplemente omitiré las preguntas posteriores. No soy exigente ni arisco a responder cualquier pregunta, pero quiero evadir aquellas preguntas que consideré de trolleo. Me gustaría que se centrasen en temas personales, relaciones de mi persona con otras de la plataforma, el contenido que traeré al canal y entre otros. Igual, son libres de elegir, pero ahí están mis restricciones. Como sea, nos vemos dentro de una o dos semanas, y prometo traer un mejor contenido, una mejora bastante, grande. Nos veremos hasta la próxima, adiós.